Mañana se cumple el Día de la Mujer Policía. ¿Saben por qué? Una mujer, Erika Bersich, murió hace 20 años en cumplimiento del deber. Es la primera mujer policía fallecida en esta situación. Y por eso nosotros, de alguna manera, le queremos rendir homenaje. Luciana Campigoto nos va a hablar de este tema. Lucy. Sí, porque estamos en la casa de los padres de Erika. Estamos con Dante y con Tita, quienes nos han recibido y nos van a contar un poco esta historia, ¿no? Esta historia que empieza a tener un final un poco más feliz para ellos. Después de un largo camino, Daniela, para intentar justamente el reconocimiento de su hija, de Erika, que ahora, gracias a ella y gracias a todo el trabajo que ella tuvo, intachable, porque ya vamos a conocer un poco más de su vida, mañana, entonces, se va a celebrar el Día de la Mujer Policía. Y decía un largo camino porque ellos intentaron de diferentes formas el reconocimiento del trabajo de esta mujer que con 28 años murió en el ejercicio del deber, en el cumplimiento del deber, cuando acudía a ayudar a unos compañeros en un accidente de tránsito, en el cual también murió su compañero, quien iba conduciendo este vehículo. Bueno, y estamos con Dante, Dante Versich, que es el papá, que además un poco tuvo que ver en la decisión de ella, porque usted fue comisario, fue policía. Ella, me imagino, se crió con este trabajo que es tan difícil y que implica dejar tanto, ¿no? Seguramente. A ella le deben influir. Ella entró como agente del cuerpo apoyo y después decidió ir a la escuela de cadete. Me dice, papi, yo voy a ser la mejor, te prometo. Bueno, salcó un buen promedio, fue su oficial cadete, se recibió, teníamos toda la esperanza para que ella triunfara en su carrera. Iba, pero muy bien, lamentablemente el destino, y Dios dijo, hasta acá llegaste. Y ahí empezó ese largo camino del cual yo hablaba, ¿no? Porque ustedes siempre quisieron reconocer lo que ella hizo, porque era muy difícil para una mujer llegar al lugar que ella ocupó. Seguramente, 19 años llevamos detrás de esto. Golpear puerta, esperar, presentar notas, jamás en la vida. Algunas tuvimos éxito, otras no. Esta, por ejemplo, que quiero, si usted me permite, agradecer especialmente a la diputada María José Sanz y a la senadora Daniela García, a la vicegobernadora, que ellas se interesaron hace dos años de esto y este año pudimos plasmar la ley 9087, donde se festeja el 14 de agosto, el nacimiento de ella, el Día de la Mujer Policía en la provincia de Mendoza. Nuestra idea es llevarla a nivel nacional para que el Congreso de la Nación reconozca al héroe de Mendoza, porque es un héroe de Mendoza. Bueno, ese es nuestro objetivo para todas las mujeres policías. Yo hablaba de lo difícil que era en ese momento para una mujer llegar a ser policía, llegar a ocupar un lugar importante. Ella inclusive tuvo que resignar el mejor promedio, fue la mejor de su clase y por ser mujer no pudo ser abanderada. Correctamente. A ella sacó el mejor promedio, pero hablaron los que estaban a cargo de la escuela y nos dijeron, no puede llevar la bandera una mujer. En ese entonces, en 98, no puede llevar una bandera. Bueno, resignó unos puntos para poder bajar unos puntos y quedó como escolte a bandera. Pero lo mismo fue un orgullo para nosotros. Ella me dijo, yo voy a ser abanderada, papi. Y fue también en la escuela primaria, abanderada y escolte a bandera también en la escuela primaria. Era una chica brillante, tenía todo por delante. Bueno, también está junto a nosotros Tita, la mamá. Me imagino que también para usted un momento emotivo, ¿no? Finalmente lograr que gracias a todo lo que hizo su hija, hoy, mañana en realidad, sea el día de la mujer policía. Sí. Ella brilla. Brillo siempre y sigue brillando para todas y cada una de las mujeres policías que sientan en ella, apoyándose en ella, ese acto heroico que ella quiso mostrar, que ella quiso ser para que, no sé, honrar a su papi primero, a su mami después, a su hermano, a guía para él. Y bueno, ahora estamos convencidos de que a muchas mujeres también, que policías y no policías también, la van a ver brillar en el cielo y ahí está. Obviamente que sí, es un orgullo para una mujer saber todo lo que ella luchó y lo que consiguió. ¿Cómo fue el momento en el que ella le dijo, quiero ser policía, mamá? Usted sabiendo también lo difícil, ¿no? Teniendo a un marido policía, otro hijo que después también decidió ese camino. Decidió, exactamente. Bueno, sí, en realidad fue difícil. Ella entró primero como cuerpo apoyo y este... No, ella quería llevar el uniforme. Ella quería hacer esto que hizo, llevar su uniforme, no sé, estar en todas partes donde fuera necesaria la presencia policial, la mujer para contener, para luchar por esto que es el delito, que bueno, este... A lo mejor no se imaginó todo lo que fue y cómo sucedieran las cosas, pero estaba presta. Y le decían Nikita, le decían Nikita, porque dice que era muy audaz, que estaba siempre en todas, que ella... Sí, ajá, es como la serie, sí. Yo no sabía esto, pero me lo contaron muchos y la llamaban así. Qué sé yo, bueno, fue entrépida realmente, muy bien. Bueno, para mí es un sacudón, porque ya al ser el papá policía, yo siempre el temor, ¿no? de qué puede estar pasando con él y, bueno, en qué momento puede pasar algo que no me guste. Pero después con ella, bueno, había que decirle que si era su vocación. Lo decidió, lo pensó mucho y además con una nena chiquita, así es que... y separada de su esposo, así que divorciada, mejor dicho. Bueno, difícil, debió ser muy difícil, pero ella quiso serlo y la apoyamos porque siempre vamos a apoyar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Una nena que hoy, ¿cuántos años tiene su nieta? Bueno, ya es una mujercita, tiene 25 años, 25 años tiene Cintia. Me imagino que para ella también debe ser un orgullo inmenso todo el camino que ustedes hicieron y además este día que va a recordar siempre a su mamá. Por supuesto y además ella no está acá ahora porque recientemente ha sido operada si no estaría en esta nota con nosotros supuestamente. Pero este... Bueno, qué sé yo, sí, es su orgullo, debe ser su orgullo y si no lo entiende así todavía o porque el dolor mismo no lo deja, lo va a notar con el tiempo, se va a dar cuenta. ¿Cuánto camino, más allá del camino también, cuánta evolución, pienso, ¿no? En el rol de la mujer, en ese momento hablaba con Dante respecto a eso que debe haber sido doloroso para ustedes que ella tenga que resignar algunos puntos, siendo la mejor de su clase porque era mujer simplemente. Por eso también, imagino, en el momento en el que ella murió, todo ese sacrificio a ustedes también les tiene que haber dolido, ¿no? Pesado, todo lo que ella resignó para ser una policía, una mujer policía. Sí, la verdad que sí porque ella tenía muchos caminos que tomar, la verdad, por su inteligencia, por su elegancia, por su prestación, por su forma de ser. Hubiera podido elegir muchos caminos y muy cómodos, pero no sé, parece que fue fuerte en su sangre esto, el color azul. Yo siempre digo que son, son, es el color azul, la sangre azul del policía, del uniforme. Entonces supongo que sí, resignó mucho, pero lo logró y bueno, hasta que Dios lo quiso. Bueno, Dani, voy a agregar, además de esto, que bueno, que ya a partir de mañana, sí, se va a conmemorar del día de la mujer policía que hay un monumento, uno que se prometió que nunca se cumplió y un espacio en donde también se recuerda a Erika, pero que está un poco dañado por acá cerca y que usted también quería hacer referencia, Dante, de ese lugar, ¿no? Sí, este, Erika, es el segundo monumento erigido en la República Argentina a un policía. Este monumento está en la calle Amado Nervo, sobre, entre Bulevar Dorrego y Remedio Escalada. Lamentablemente, ha sido vandalizado y hemos pedido al intendente de Guaymayén que tenga las consideraciones de arreglarlo, de tenerlo en cuenta, de no dejarlo abandonado, porque nosotros estamos muy cerca y cada vez que le pintan o lo rompen es una puñalada del corazón a nosotros. Le pedimos que se ponga en el lugar de papá, nada más. Está muy bien todo lo que está haciendo, pero lamentablemente en esto se está equivocando, no le presta atención a esto que también desde que asumió estamos detrás de esto. Al intendente y por supuesto a todos aquellos que pasan por ahí y que aprovechan ese lugar como un lugar y no saben en realidad lo que significa ese monumento, todo lo que encierra para ustedes y para toda la gente que por supuesto ahora sabe de qué se trata. pero por supuesto es el monumento a un héroe de Mendoza yo no sé si le permitirían a la plaza San Martín a otros lugares vandalizarlo como lo han vandalizado le hemos pedido una reja de contención una reja de contención que si no tiene plata el municipio la pagamos nosotros hasta eso hemos ofrecido hasta eso hemos ofrecido porque el monumento parte de ese monumento lo pagamos nosotros. Bueno Daniela una historia que seguramente inspira a todas las mujeres a seguir luchando este caso esta historia me gustó lo que dijo Tita que tenía tantos caminos muchos más fáciles y sin embargo Erika eligió este tal vez más difícil pero mañana a partir de mañana va a tener su recuerdo y su recompensa en su día por el día de la mujer policía gracias a todo el trabajo y todo el camino que hizo Erika y que a partir de ahora se va a empezar a reconocer una muy buena historia Lucy y bueno valga el reconocimiento entonces para todas las mujeres policías durante la jornada de mañana agradecemos y saludos a la familia de Erika